Me llamo Rocío, tengo 37 años, soy estudiante de la universidad, estoy cursando la tecnicatura en economía social y solidaria. Mi historia personal, digamos, siempre fui Rocío para todos, tanto de donde yo vengo, que soy de La Rioja, como acá me conocieron por Rocío, pero si bien muchas veces cuando ibas a algún lado que tenías que presentar el documento o para votar incluso, que tenías que hacer la fila de hombres, era medio chocante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristal Farías, profesora nacional de inglés, directora titular de la escuela secundaria número 6 y actual inspectora del nivel secundario en el partido de Quilés. Cuando se da todo esto del cambio de identidad, de poder tener tu DNI con la imagen que vos te construís, porque en realidad yo creo que la imagen, cada uno construye su imagen, independientemente del género, el hecho de que te digan señora y que vos presentes un DNI o una tarjeta de crédito y te vuelvan a decir señora, o sea que recalquen esa idea, es realmente asombroso. Comenzamos en Amigos por la Diversidad trabajando con el tema de salud sexual, o sea dábamos información, hacíamos mateadas en distintas plazas, tanto de Varela como de Quilmes, y hablábamos sobre el acceso a la salud, la prevención del VIH, repartíamos preservativos, información, dando charlas. Es como que nací de vuelta, porque fue una cosa tan fuerte, tan linda. Me dieron la partida de nacimiento y tres días después me llegó el documento a mi casa y no podía creerlo, parecía otra en el mundo. Ya está, ahora tengo mi documento, mi identidad de género y soy la tía Katia. A partir del 9 de mayo cambiaron muchas cosas. Las chicas y los chicos trans pudieron hacerse el documento, tuvieron acceso a la salud, aunque hay que implementar muchísimas cosas en la actualidad. No está todo implementado. Tiene que haber más inclusión en los hospitales, tiene que ser todo un poco más abierto, educar un poco a la sociedad. Y me ha pasado por ahí en circunstancias, como te decía, de sentir la mirada y como para darle, digamos, un redondeo a esta mirada, la mala mirada del otro. ¿Cómo reaccionar? Y la verdad que la reacción fue siempre con acciones. O sea, demostrarle al otro quién realmente era, quién no era. Eso nada más que se veía estereotipadamente, sino que había una profesional, había un ser humano, había una persona. Porque la verdad, para la sociedad, de por sí, vamos a seguir siendo personas trans, porque te ven o te juzgan, digamos, por la sexualidad, no por la personalidad de uno. A nivel de cambios, o sea, te podría nombrar muchísimos. Yo creo que fueron más que nada a nivel de valoración. Imagínate que, dentro de lo que es la estructura educativa, yo transité por los distintos roles, genéricamente, de distintas formas, obviamente. Y no tuve la necesidad de salir y de explicarles a los papás o a los alumnos, miren que no soy más esto y ahora soy esto. No hubo ninguna necesidad. La ley está, la ley está. Falta concientizar a la sociedad, educarla. Que haya más posibilidades para las chicas trans, los chicos trans. La universidad, yo pienso que uno tiene los derechos, de por sí, por más que tenga la ley de identidad de género, o si uno quiere estudiar o avanzar en su vida, es un derecho de por sí. Para mí, la universidad me abrió mucho la mente, me enfocó, digamos, en lo que yo quiero ser en la vida. Es necesario trabajar sobre el tema de la inclusión, la concientización a la sociedad. Hablar sobre estos temas, visibilizarlos, de que no somos personas raras, ni degenerados, ni extraños, sino que somos personas como cualquier otra. Que lo único que tenemos ahora, gracias a los avances de los últimos tiempos, son los mismos derechos. Y queremos que se respeten esos derechos, derechos igualitarios. El respeto, la aceptación, la valoración del otro como distinto. Y yo creo que la valoración se produce cuando se le permite al otro mostrar su diferencia. Que el otro valore la diferencia. Yo pienso que de a poco se va a ir cambiando la mentalidad de la sociedad. No hoy, pero sí, a través del tiempo va a cambiar. Gracias. 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 Gracias.